Como si fuera la primera vez, la primera vez, conmigo quiere hacerlo No te mentí, pero me dijo que si daba fe, que íbamos a comer, no GAVERON UNA amor, Ese humo me claro con Marta, conmigo sigue Bao me olvido dejaría comer, pero es que está Pa mi na ma, porque ya está entera Aquí se fuman flores, murakán Flacas como un pari gracias a su mama Yo no tengo hija pero me dicen pa Cuéntelo, düba a fumar Vida de Abadí, no sé Que que suena el padre es un fuerte y me siento Me dice de ese juego porque nadie me cuenta Pero no creo que hace la que ya me conoce Para que tu amiga no me tire entonces Ponte pa' el problema que son las de las doce Estoy imaginando que hay entre todas las voces Bum, bares, y, pery InSojera de diseñador Llama que tú no quieres calor Que de esos protéas le llegue el amor Y me la puso muy fácil Y me la puso muy fácil Y me la puso muy fácil Y eso era la primera vez Que contigo quiere hacerlo No te mentí o cuero Me dijo que no decidaba fe Que íbamos a comer No te menti o cuero No te menti o cuero Me dijo que no decidió Y me descubro que no decidía Que samurai våme No, 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 no No, 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 no